Y sí, aquí estoy preparando una vez más las maletas Esta vez fui invitada por una amiga que me dio la plataforma de YouTube a conocer por primera vez Galicia Estuve en Carballo, que es el pueblito donde vive ella Estuve también de visita en Acoruña, conociendo también otra YouTuber cubana Y luego el último día estuve por Santiago de Compostela Además de que estuve probando comida gallega deliciosa por primera vez Así que no te puedes perder nada de estas experiencias Así que si te interesa este video, pues quédate por aquí y no te vayas Hola mis tres personas, bienvenidos a un vlog más de este canal Como pueden ver, me encuentro en el aeropuerto Porque me voy de viaje, eso está ya evidente por el título y por todo A casa de una amiga que ustedes aman de YouTube Y pues nada, que vamos allá Y sí, quién me iba a decir que iba a montarme en tres meses en tantos aviones Este sería mi sexto avión Porque cuando fui a Gran Canaria me monté y regresé en uno Cuando fui a Málaga fui y viré en uno Y cuando vine de Cuba, pues por supuesto Y ahora este sería el sexto, así que vamos a ver qué tal todo Después de haber pasado aquel pasillo de la libertad en Cuba ¿Quién me diría que iba a pasar por más pasillos como este? Yo de verdad que estoy muy feliz Y agradecida con la vida Bueno, llegué hace ya una pila de horas Lo que pasa es que no he dejado de dar muelas Con la compañerita que me recibió en este lugar Saludan Anita Que estamos locas por tenerla aquí en el canal Estamos en Galicia ¿En qué parte específicamente estamos ahora aquí? Ahora estamos en Coristanco Yo vivo en Carvalho, estamos en Coristanco Y vamos ahora a Coruña Pues eso Llevamos, oye, horas ya dando muelas Actualizándonos de todo el año De la última vez que nos vimos Que no sé si ustedes vieron ese video Porque hay muchos nuevos Pero ya sería como un año En enero de 2022 Ella me invitó a su casa también Y estuvo grabando en Matanza La guía de atrás No sé si se va a escuchar esto Miren que cielo más bonito Se ve que ha salido el sol Porque cuando yo llegué estaba todo gris Con neblina Nublado Yo dije, no, mal viaje Pero no, miren El solecito El cielo azul Me encanta Menos mal Uno de Coruña Y de Galicia ¿Qué? ¿Qué? Ayer yo no les he grabado más nada del vlog Sigo con Anita Ayer creo que lo último que les grabé Es que estuvimos paseando por Coruña A Coruña ¿Tú grabaste algo, eh? No, hice unas tomitas ahí Que habrán visto Luego de eso Mañana vamos de nuevo Vinimos a la casa Comí una comida riquísima Que me hicieron Bueno, que me hizo el esposo Muy rico que cocina Y tú muy bien que friegas Y después preparamos una directa en YouTube Que la verdad quedó muy bien La tienen disponible en el otro canal mío Estuvimos hablando más de una hora Sí Ay, solecito Y ahora ya es al otro día Y vamos a salir por Carvallo ¿Es esto me dijiste? Sí Carvallo Que es el pueblito donde vive Anita Que vamos a estar haciendo un video al respecto En su canal Y otro más para el mío En fin, aquí se trabaja duro Vamos a estar haciendo mucho contenido Así que nada Vamos a ver qué tal el día de hoy Mira cómo es patico tú Bueno, estábamos grabando aquí mi video Para el canal Cloud Tropiezo De 5 cosas buenas y 5 cosas malas De emigrar a España Tienen que ver ese video Porque está quedando súper interesante De ahora estoy en un mercadito Pequeño que encontramos por acá Porque Anita tenía que coger Algunas cositas para la casa Creo que lo único que va a comprar Una pasta de dientes Pero bueno, estoy mirando Y a ver qué más necesita Seguimos grabando Hoy vamos a estar todo el día produciendo Estamos grabando mi video ahora Y luego voy a ir desde ella Bueno, creo que cogimos el carrito Para meter una pasta de dientes nada más Porque creo que es lo único Que le hace falta En la directa de ayer nos habían preguntado Si aquí vendían yuca Mirenla aquí Ahora en estos momentos Y esto que es agoniado Y bueno, las papas Que nosotros decimos papas Y yo con los pimientos siempre Tú sabes Tengo que decir El tamaño es interesante Y miren los plátanos Qué rico Miren, estamos en un restaurante Del pueblito de Anita Hay tremenda huida Porque esto está lleno de gente Y lo que quería comentarles Es que voy a pedir Algunas cositas que nunca he probado Que pica de aquí de Galicia Por ejemplo Acabo de probar Los pulpos Pulpos a la gallega No, no, no Me comete su pulpito Está muy rico La parte que parece Como una colita Saben Esto así Que tiene el tentáculo Como tal No sé No me gustó mucho Porque me da mala impresión A la hora de comer Pero lo otro está exquisito Me gustó cantidad Y bueno Ya es el tercer día Aquí en Galicia Estoy con Anita Acabamos de coger el bus Desde Carvalho Hasta Coruña Que ahora hay que caminar Para el centro Y nos vamos a encontrar Con otra youtuber Y que ustedes estaban locos Porque salieron aquí Y es Kredel Que nos vamos a encontrar Con ella ahorita Y les voy a enseñar Un poquito De este hermoso lugar Vaya lo tengo que comentar Aquí en Galicia Ya empezó la primavera Estoy viendo Una cantidad de flores Que de verdad Que me emociona Ver las flores Que bonito Todo está Estamos en el Atlántico Norte Que es súper azul Que es súper azul Asimblado A la playa del Caribe Y el mar Es mucho más calentito Allá en Cuba Pero igual lo voy a hacer Hay que hacerlo Ya veré ese video tuyo Pero está muy bonito Que no se ve en Nindi igual Mira todas las playas de España ¿Cuál es la mejor? Dios mío Pero está hermoso Está aquí Y esta balcóncita aquí Está súper linda Ya está con nosotros Crete Mira yo les voy a decir una cosa Yo estoy convenciendo a Claudia De que sea un pie en el agua Ella dice que no Está loca Yo la voy a convencer Si esto es congelar No Si mi hija sí Aunque se tenga aquí Está loca Está loca Ella dice que ella se mete en ese mar frío No Dios mío Estamos aquí caminando ahora por la lenita Acercándonos al muero Pero ya Yo me voy a acercar y me hago una foto Gracias 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 Anita se emocionó Se va a quitar los zapatos A mujer mía Yo no Sí No por gusto Mírala Mírala Sí Vamos Vamos Anita Vamos Anita Anita Ay Anita Vamos a poner algo ¿Cómo está eso? Está congelado Está más congelado Que el agua del refrigerador Crecer Estás loca Caballero Mira Eso es bueno para la circulación Dice que eso está bueno para la circulación Cógelo con las manos Bueno Después de tres horas para hacer un reel Después ustedes dicen que eso es fácil Eso no es fácil Cuatro horas para hacer un bailecito bien Vamos a ir a almorzar a un sitio ¿No? ¿A comer? Sí Ya llegamos al lugar Se llama Pandelino Ay qué chulada Sí es súper vintage Mira aquí también hay menú del día Mira 12.90 12.90 Yo siempre recomiendo comer los menús del día Está la mesa sucia Pero bueno Me imagino que la vayan a recoger Miren qué rico ese beso Que acabamos de pedir Me gusta mucho el lugar al que entramos Está súper amplio Pensé que sería más pequeño Lo que me gusta es eso Que se hace una cocina así Cierra temprano Es que son las 4 de la tarde Entonces Queríamos comer el menú del día Porque tenemos mucha hambre Pero ya la cocina está cerrada Entonces por eso decimos Pedirnos dulcecitos y un café Y me encanta como la decoración Súper vintage Debería que está súper acogedora Me gusta estos lugares Cuando son acogedores Y tienen la luz cálida No sé Me gusta Tengo un frío Yo dije que parece que estoy en Andorra todavía Pero bueno hay 7 grados Ya es el último día en Galicia Aquí estoy con Anita Y como me voy por el aeropuerto de Santiago Pues hemos venido para acá A caminar un poquito A conocer lo más rápido que pueda Pues esta ciudad que tanto me lo han pedido Me lo pidieron Nada más que dije que estaba en Galicia Me dijeron que tenía que visitar Santiago de Compostela Deciste que Claudia le ha tratado muy bien el clima De acá No, pero le ha pasado muy bien Entonces vamos a ver un poquito Y ya después nos vamos para casa Esta es la tarta de Santiago Que es algo muy emblemático Ve que trae la cruz, la catedral Es como de almendra así Está muy rica Yo la compré para la primera vez que vine Y estaba súper tinta ¿Y te gustó? Sí, sí la verdad Y bueno vamos a ir a ver la catedral Que es donde puso la peregrina Siendo el camino de Santiago Que es muy famoso en el mundo entero Y que hay varios caminos Pero el más famoso Es el que sale de Francia Que la gente viene caminando O en bici Se van quedando como en posadas Hasta llegar aquí a la catedral ¿Tú harías el camino de Santiago? No Eso me recuerda mucho Cuando tú me estuviste comentándose en la casa Yo lo que me vino a la cabeza fue en La Habana Lo de San Lázaro Ah lo de San Lázaro En Cuba también el día de San Lázaro Las personas creyentes Las personas que tienen una promesa Sí O lo que sea Caminan Pero no les puedo explicar Cuántos kilómetros Para llegar a esa iglesia también Entonces como que me recordó Sí Aquí hay una pica Que hay varios caminos Pero bueno El más famoso es el de Francia Pero hay uno de Portugal Hay otros de otros lugares De acá de España Está súper interesante Porque dicen que ahí está El apóstol Santiago Supuestamente en esa catedral ¡Suscríbete al canal! Bueno entramos a un lugar aquí de Tapa Que es como un bar Tapa Que tenía buenas reseñas en el buble Cuando buscábamos Y pedimos varias tapitas Pedimos Vieira de... ¿Qué era? Ustedes lo van a estar viendo en imágenes Porque eso está vacío De la angustina Pues se llama El angustino Croquetas Papas con alioli Bacalao En salsa así con papa Ensaladilla rusa Un solo un pedazo de solomillo con pavo Y bueno Todas esas tapas las compartimos entre tres Y yo los dos estoy llenito Miren Y aquí evidentemente No podía faltar El postre Que en este caso sería La tarta de Santiago Que viene con un vinito dulce Que nos comentó Que lo podíamos O echar arriba O Tomarnos Lo que uno quiera Es súper sequita Sí Me sabe mucho Un dulce Que comíamos en Cuba Pero no me viene Qué cosa es El turrón Me sabe turrón Me sabe turrón Es eso Estaba súper rico Todo 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 me gustó La verdad Y por supuesto Agua Y nada Estamos aquí haciendo el tiempo A que yo tenga que ir Al aeropuerto No sé si Están a tomar algo más Un cafecito Y ya Tengo que ir Bueno Ya estoy en el aeropuerto Déjenme decir Que aquí Acaba el vlog No sin antes decir Que estoy súper agradecida Con Anita Por haberme invitado Una vez más A su casa Aunque esta vez Haya sido En este maravilloso país En esta maravillosa ciudad Y pues nada Que estoy súper feliz De hacer Amigas Y personas Tan valiosas Con esto de YouTube Y pues nada Que pronto algún día Se volverá a repetir Esta vez al revés Ojalá sea yo La que la pueda invitar A algún sitio Que creo que va a ser así Así que nada Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Suscríbanse también Al canal de Anita Si quieren ver Un video súper interesante Que estuvimos haciendo Tanto en su canal Como en el mío En el otro Clau tropiezo No se lo pueden perder Les voy a estar dejando El link en la descripción De este video Y nada Recuerden que En Camino de la Vida Existen muchas cosas Lo mejor o lo peor Pueden ser los tropiezos Nos vemos En un próximo video